El coronavirus fue una pesadilla para muchos sectores, pero no ocurrió así con las compañías de defensa, que elevan su facturación por sexto año consecutivo. En el 2020, el top 100 de las empresas del sector aumentó su facturación un 5%, y el año pasado, el incremento representó el 8%, lo cual supone unas ventas totales de 595.000 millones de dólares. Por orden de mayor a menor, en el top 10 se encuentran las estadounidenses Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, la China Aviation Industry Corporation of China, la británica Vice Systems, las chinas China State Shipbuilding Corporation y China North Industries Group Corporation y la estadounidense El Free Harris Technologies. Esta decena de compañías, de las cuales 6 son estadounidenses, suman más de la mitad de la facturación del total de las 100 mayores empresas de defensa. Tampoco hay que pasar por alto la gran contribución al ranking de las empresas chinas, pues en conjunto, la industria de este país compone el 20% de la facturación total. Según un estudio publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, en el año 2021 el mundo alcanzó su récord histórico en gasto militar, aunque este balance solamente se realiza desde hace 34 años. Según el estudio, el 62% del gasto militar mundial se concentra en cinco países, Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia.